¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. ¿Cómo andás, Coco? Muy feliz de estar acá. Se complicó. Es el frío, ¿no? Es el cambio de clima. ¿Bien? Bien, bien. Muy contenta. ¿Cómo te recibió Uruguay? Hermoso, divino. Los uruguayos son divinos. Qué lindo. Son buena gente. ¿Y qué opina Matías? Matías lo mismo. Mati. Hermoso Uruguay, como siempre. Sí, vimos que estaba Pablo por ahí, pero dice que no le gusta salir en cámara. No le gusta, es más tímido que nosotros. Ahora, estaba en el estudio chequeando que estuviera todo bien. Eso sí, siempre, siempre. Eso es importante. Bueno, placer de recibirlos nuevamente. Y decía que vinieron de vuelta a Uruguay por un nuevo casting para el programa Canta Conmigo Ahora. Sí, totalmente. Estamos recontentos. La verdad que esta primera temporada está siendo muy bien recibida en Buenos Aires. Y la verdad que acá en Uruguay también. Entonces, vinimos nuevamente a hacer un nuevo casting, ¿no? Perfecto. ¿Cómo han visto del primer casting que hicieron a los talentos uruguayos? Divinos, divinos. Todos. Mucho, mucho talento. Tuvimos a Agustina Giovio, que la rompió, la rompió. Y después a Martina Bascal, también. Tremendo. Tremendo finalista. Hay mucho, hay mucho talento. Y seguimos buscando, porque la realidad es que la primera temporada fue todo, bueno, sigue siendo, con mucho, mucho talento, pero queremos más. Claro, tal cual. Vamos a ir por más. Ahora, aquellos que nos están viendo, porque esto va a ser el día de hoy, viernes, mañana, sábado. De 10 a 17, mañana también. Perfecto. Vamos a estar acá. Vengan, los queremos conocer. Perfecto. Y aquel que nos está viendo y que todavía dice, pá, che, no sé, me animo, ¿qué hago? Voy, no voy. Estaré a la talla. Estaré acorde de los 94 puntos, por lo menos. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar? A mí me parece que siempre hay que jugársela por lo que uno desea y por lo que sueña. Y cuando se abren estas posibilidades, estos programas de tele donde hay este espacio para los artistas, hay que ir. Hay que ir a todos los castings. Queden o no, hay que ir. O sea, me parece que siempre arriesgar es mejor que quedarse y quedarse con la duda, ¿no? Sí, claro, claro. El no ya lo tenés. Y no sabés. El no ya lo tenés. Totalmente, totalmente. Vengan con una canción ya preparada. A capela. Sí, a capela. O se pueden traer una pista. Sí, pueden traer pista. Mejor. Si traen pista, mejor. Pero traigan una canción y otra, segunda, siempre, por las dudas hay que tener. Diferente a la primera elección. Y nunca, a ver, traten de venir con no lo que les gusta cantar, sino lo que mejor les sale. Claro, eso es fundamental. Esto es importante. Eso es fundamental. Elegir esa canción que saben... Claro, no hacerte la trampa vos mismo. Claro, totalmente. Una canción segura, que te salga, que esté buena y que sea popular también. No vengan con canciones por ahí que son personales. Sí, conocida. Una que la cantemos todos. Porque la canción acompaña, es importante la canción. Claro, es fundamental. Así que, bueno, para mí hay que jugársela, venir, los vamos a tratar bien, los vamos a animar. Eso es importante. Pará, pará. Eso es importante. Mati, ¿cuál es más bravo de los tres? Capaz que me decís, soy yo, es Pablo. Es Pablo. Pablo es el más... Imagínate que no quiso venir a hacer el móvil. Se nos escapó. Se nos fue. Lo único que me preguntó es si vos cantabas, imagínate. Bueno, yo hago un poco de todo, ¿viste? Bueno, acá soy el Coco, pero soy el Cocodín. O sea, soy el Comodín. Cuando falta algo, espácate. El Cocodín es buena. Es buena. Es buena, me gustó. Bueno, repetimos entonces. ¿Hoy hasta qué hora? Hoy, de 10 a 17 horas, ya arrancamos con el casting y mañana también de 10 a 17, acá en la tele, así que los esperamos. Perfecto. Ahí en piso, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, yo realmente quisiera que te presentaras, Coco. De verdad. ¿Que me presente yo? No, no, no. Yo ya estoy dando la vuelta. Yo estoy dando la vuelta. Cantate una capela. No, ¿cómo voy a cantar? No, no me puedo cantar una. No, no puedo cantar. Sí, sí, Coco, no, 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 no. Esa él. Te mostrá, Coco. Te tiramos la pista. ¿Qué quieren que cante? Toma, que no se canta. No, pará, y si cantamos una de los tres, una. No, no, ¿cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo que te gusta? Y yo estoy fuerte como té de cebolla, me decían en el barrio, fuerte como cadenazo en los dientes. ¿Con qué ganás? ¿Con qué ganás vos cantando? Ah, con lo melódico. Me gusta lo melódico. Me iba a decir. Das pinta de... No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. ¡Veinticinco puro! ¿Cuánto? Pará. ¡Veinticinco puro! Yo te voy a... Yo te elijo. Vos me elegís. Yo te llevo. La actitud. O sea, total. Porque es actitud también. Pero todo desde abajo, vas con todo. Voy con todo. No es que yo lo acabo. No, no. No, hay que... Y yo creo que eso es un buen consejo para darle a los chicos, ¿no? Totalmente. No es que vengan y la cuelguen allá del ángulo, tengan una buena voz, pero... Conectados con su música, con lo que sienten, con lo que les gusta, con lo que les apasiona. Eso es. Va por ahí. Va por ahí. Porque si no sienten lo que cantan, no va. Perfecto. ¿Cuántos puntos me das? Yo te doy un 100. Mati, 99. ¿Hizo el exquisito, Mati? Se hizo el exquisito, pero va por ahí también la actitud y todo, ¿no? Excelente, excelente. Porque la rompiste todo. Bueno, gracias, chicos. De verdad, felicitaciones. Gracias por estar una vez más en Uruguay. Y a todos ustedes. Si vos todavía no te animaste, tenés todo el día de hoy hasta las 5 de la tarde. Vamos bien. Y mañana también de 10 a 17 horas, ¿eh? Así que ya sabés. 100 puntos, 99. Hago una media. ¡99,5! No sé si hay, pero lo estrenamos hoy. ¡Qué gran de go! Muy bien, así que hay que apoyar. Sí que tenemos que tener representación uruguaya en este programa tan importante. Bueno, si tenés un proyecto o estás con un nuevo...